Somos Pelagatos, 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 Som Continuamos en vivo en Somos Pelagatos Último programa de la semana Y tenemos banda, se llama Pleiades ¿Cómo les va? Hola, hola, muy buenas tardes Muchas gracias San Isidro Muchas gracias Pelagatos, un lujo Un lujo tenerlos aquí con nosotros, Chino querido Presentame a tus co-workers Bueno, Negro está presente aquí El Chipi, el tecladista Más potente de Zona Sur El Yao, Jorgito Primera guitarra de Pleiades Totó Sanjurjo en el bajo Y el mágico Fury Drums En la batería, moviendo los parches Bien, bienvenido Fury, nos conocemos Ahí de la Zimbabue y demás Y de Suburban, etcétera Así que un lujo tenerlos Se viene una fecha el domingo Así es, estamos Presentando nuestro nuevo EP Lucha y Baile en Buenos Aires Club En San Telmo, en Perú 571 Junto a Malena D'Alessio en Bandada Así es, una linda Te mando un abrazo enorme, me dijo Especialmente Male Malena ¿Cómo la queremos a Malena acá? Hace rato que no la vemos Mirá, la idea original era armar algo Pero bueno, ya con la excusa de la gira en la Costa Atlántica Que nos vamos ahora en... ¡Qué lindo! Hacemos Pinamar, Gesserman de Plata con ella en combo Ahí en un feat Ah, con la en Bandada Total Va a armar ahí una versión, un set Tirando unas pistas y otras dos cantantes Que es una cosa realmente... Explosivo Explosivo Incendiaria como sabe hacer Malena, ¿no? Sí, eso es Tile Así es, la metralla de la frase Total, total Taca, 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 taca Un lujazo ¿Y esta es la banda completa la que vemos aquí? No ¿En el ExoSound Studio? ¿Quiénes faltan? Falta Eugenia Sanjurjo en Flauta Traversa Falta Agustín Usal en Saxo El Mago Jairo Cejas en Armónica Falta Ezequiel Enciso en Guitarra Rítmica Bien Falta Pablo Sanjurjo en Percusión Sí, faltan como siete Falta La Negra Ana en Coros y Voces también Bueno, a ver, ¿qué me está faltando? ¿Me olvidé de alguien? Me van a matar, si me voy a... Y alguien te olvidás seguro Mil disculpas, llegamos medio sobre el filo Porque nos mató el tráfico Somos de Zona Sur y bueno Y viernes es como... Terrible, terrible Hay que venir en helicóptero Pero bueno, felices de poder presentar acá en Pelagato Seguimos siempre nosotros con mucha atención Gracias, es una gran herramienta Un gran proyecto de difusión de la cultura reggae Eso tratamos, gracias Felicitaciones además por la declaración Digamos, de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO Es un gran... Muy grosso eso, ¿no? Un gran orgullo para nosotros poder estar aquí Y sentimos que cada expresión Que busca difundir y visibilizar la cultura reggae Que ha hecho su aporte Y creo que Pelagatos en la Argentina Ha sido fundamental para el crecimiento del género Fue ayer Sí, justo el productor no vino Pero bueno, hoy sí está Ande Dieguito Bueno, a Diego A Fer A Pablito A Pelado Pablito Pelado Un equipo de lujo Mil gracias por todo, la verdad Un placer Estoy para escuchar un poco de reggae music en vivo Si les parece Como guste el libro ¿Qué van a hacer? Un tema que abre nuestro nuevo EP que se llama Vuelvo Adelante ¿Qué van a hacer? Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en nosotros Camino por el viejo boulevard Cuchillo de madera, pantera rosa, sombrero y trampa Beso el umbral del nuevo día Te dejo escapar la melodía Te vuelvo a buscar las razones para caminar Este viaje es distinto Te vuelvo a encontrar las palabras que grabaste en mí Y que iluminan mis pasos Amar, soñar, luchar, crear Los versos, el deseo y los cuerpos Cantar, bailar, pintar el mundo Con besos libertarios Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en nosotros Vuelvo a pensar en vos 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 Nosotros Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en vos Así es, nos va a estar acompañando también Uy, espera que salgo de la caverna Ahí está, ahí otra vez en la superficie Buena trepada Buena trepada Nos va a acompañar Lija, Selecta Un gran alto jugador Alto jugador Poniendo unas músicas ahí Poniéndole un poco también de ritmo colombiano Y de roots Puro fuego, Lijales Fuego, fuego a fuego Así que va a ser una linda experiencia Después del fútbol Que va, que sí Que viene, que no Que acá, donde es Va a haber un post De pura música De encuentro De lucha y baile Como decimos en el sur Me gusta Me gusta Lo que está pasando con el reggae music ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué tienen por ahí cargado? Estamos ahí Como te decía En un formato reducido Acomodándonos un poquito Y muy agradecidos De poder estar acá Por ahí Hacemos De hoy ¿Les parece? ¿Está bien ahí? De hoy Estamos acá Con la gente Preparando Este temita Para cerrar Esta tarde hermosa Aquí Desde la base de operaciones De Pelagato En San Isidro Todos preparados para la función Arden las llamas En la hoguera En la hoguera De Televisor Todos preparados para la función Arden las llamas Y ahí están llegando Las nuevas víctimas de hoy Y ahí están llegando Las nuevas víctimas de hoy De hoy De todos preparados para la función Arden las llamas Arden las llamas Arden las llamas Y ahí están llegando Las nuevas víctimas de hoy Y ahí están llegando Las nuevas víctimas de hoy De hoy Todos preparados para la función 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 De hoy ¡Gracias! 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 Entramos a grabar en marzo del año que viene el tercer disco Pero este disco que está, digamos, arrojado a la historia, a los tiempos Y que lleva el nombre de Unidos y Fortalecidos Nació en Perú, en Cusco Nosotros somos cinco hermanos que tocamos en la banda Y bueno, un poco refleja un modo en que... ¿Y acá cuántos hermanos hay? Y acá estamos dos, solamente dos Bajista y cantante Bajista y cantante Después está la flauta, el trombón y la percu Y bueno, ya sí, ya sí Pero lo que quería decir es que quiero desear a toda la gente que está escuchando Este mensaje de unión y de fortaleza Y también de encuentro Y que bueno, si lo desean, nos vemos en San Telmo el domingo Hay un montón de saludos, si querés te leo algunos Saludos desde Uruguay, dice Mau Fernández Juan Carlos Acosta, saludos desde Catamarca Vamos Pelagatos Carlos Monroy, sonido fresco de paz, amor, alegría Que pone Irie Carlos Monroy, decía eso Saludos de México, Pachuca No sé, este nombre está difícil DJ Selector, música latinoamericana Proyecto de Valparaíso, Chile Residiendo actualmente en Valencia, España Saludos Buena Furi, dice Lito Raston La gente que se va sumando ahí a la transmisión en vivo de Facebook Live Están, cuando ustedes quieran y cerramos directamente con esto Bueno, nos vamos unidos y fortalecidos Hasta pronto ¡Gracias! 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 Y esta vez te invito, es importante que vayamos unidos Porque este camino es el más tufrido, yo necesito transitarlo contigo Hey, tengo un sueño, y quiero compartirlo contigo Hey amigo, tengo el motivo, espero compartirlo contigo Será que no me da lo mismo, es importante que vayamos unidos Unidos y fortalecidos, una buena manera de trazar el camino Si lo proponemos, nos organizamos, nos comunicamos expresando el motivo Sería bueno que vayamos unidos Hey, tengo un sueño, y quiero compartirlo contigo Hey amigo, tengo el motivo, espero compartirlo contigo Y que tal si esta vez te invito, es importante que vayamos unidos Porque este camino es el más tufrido, yo necesito transitarlo contigo Play ya des en vivo en el Exo Sound, estudio de Pelagatos y Radio en este programa número 805 Un lujazo, repetime la fecha por favor, este domingo Domingo, para que salgo de vuelta Ahí te va Domingo, 9 de diciembre, 19 horas ahí en Buenos Aires Club Perú 571, San Telmo, corazón de San Telmo, les esperamos a luchar y bailar Espectacular, entonces Pleiades en vivo junto a Malena D'Alessio en bandada Y después giran por toda la costa Así es, vamos a andar por Villagés, El Pinamar, Mar del Plata Bueno, haciendo unas cositas lindas ahí con gente amiga Mucha gente amiga en la costa, así que vamos a estar haciendo un poquito de agite del reggae Espectacular, eh, Pleiades entonces pasó por Somos Pelagatos Le agradecemos a Dieguito ahí en la producción Pablito que hoy se sentía mal El Pelado y el resto del equipo Fernando Sarsicchi, Vitón, etcétera Un lujazo, gran semana hemos tenido aquí Y la cerramos a puro reggae music con Pleiades en vivo en el Exo Sound Studio Un lujazo, gracias Negro, gracias a vos de todo corazón, de toda la familia Pleiades